Muy buenas a todos Riffers, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una actualización del estado del acuario y alguna novedad que os quiero comentar. Vamos con la intro y empezamos. Y es que ya transcurridos desde el último vídeo aproximadamente un mes, se puede observar que el acuario vuelve otra vez con toda la coloración que hasta ahora no podíamos conseguir. Volvemos otra vez a los consumos, incluyendo todo el coral que ya no tenemos unos consumos realmente importantes, eso es buena señal, significa que el acuario vuelve otra vez a tener demanda de lo que son los elementos y eso nos complace porque podemos ver los resultados a simple vista solamente en la coloración de los corales. Ahora os pondré algunos cortos de vídeo para que veáis los ejemplos de qué tonalidad han vuelto otra vez a coger los corales, qué crecimiento, qué puntas de crecimiento. La verdad que ya no hay rastro de ningún tipo de plaga, ya no tenemos dinoflagelados, al menos que sepamos. Todos sabemos que los dinoflagelados están en el acuario y si nosotros le proporcionamos el hábitat necesario para que ellos salgan a flote, salen. Siempre tenemos dinoflagelados, siempre tenemos cianobacteria, eso siempre está latente en el acuario y nosotros somos los responsables de que prolifere o no prolifere según tengamos los valores de este. Entonces, ¿qué podemos ver más a simple vista? A mano izquierda, giro un poquito la cámara, fijaros que la trampa es enorme. ¿Por qué? Veréis que entran todos los peces, menos el que quiera. En este caso es el lineatus, lo podéis ver ahí arriba. Bueno, ¿por qué nos lo queremos quitar? No porque el pez esté enfermo, no porque el pez pique o rompa corales, sino porque es un pez que se ha hecho muy grande. Son peces que ya de por sí crecen muchísimo. Si encima tenemos un acuario donde a él le podemos dar el suficientemente espacio para comer, crecer, nadar, pues aún son peces que crecen mucho más. ¿Qué nos hemos encontrado? Que como podemos observar, ahora os dejo ahí el vídeo para que veáis el pez, igualmente lo podemos ver, a ver si os lo indico aquí en la parte de aquí detrás de la bomba. Es un pez que ha empezado a coger mucho territorio. Cuando echamos de comer no está pensando en comer, sino en que los demás peces no coman. Y esto genera que el acuario sufra un estrés, que no pasa nada, porque podemos ver todos los peces como nadan perfectamente. Podemos observar cómo el naso entra y sale de la trampa. No sé si es porque ellos saben que la trampa no es para ellos, pero el único que no entra es el lineatus. Antes ha intentado entrar y al querer cerrar la trampa ha salido antes de que pudiera cerrar la puerta del todo, pero fijaros que entran todos los peces. Damiselas, tenemos ahí dentro un caundermi esperando comida, los chanturum, los cirujanos amarillos, entran todos los peces, las antias, todos los peces, menos el lineatus. Así que le vamos a dar la trampa, la hemos puesto hoy, esta, teníamos una más pequeña, pero el lineatus decía que no. En esta parece que sí que muestra algo de interés, pero aún no se fía. La vamos a dejar un paro tres de días para que coja confianza y una vez tenga cogida esa confianza, pues seguramente lo podremos capturar. Igualmente también los tengo pasando un poquito de hambre. Les echo solo una vez de comer al día y estoy pendiente de la trampa. Así me aseguro de que el lineatus, en cuanto huele la comida, pues bueno, está deseando entrar y creo que en dos o tres días le va a coger la suficiente confianza como para poder, como para poder atraparlo. Pues este es el, esta es la novedad. No sé si voy a meter algún otro pez, seguramente que sí, porque me gusta tener el acuario lleno de peces, así que probablemente metamos, metamos algún pez nuevo, no tan territorial, no con un crecimiento tan bestia. Pensar que el pez no tiene en un año. Lo compramos que perfectamente haría, no sé, un poquito más de una moneda de dos euros y fijaros que el pez ya está entre 12 y 15 centímetros y no ha pasado un año. El que tuve anteriormente, que se puede ver en los vídeos, primeros que tenía, era un pez que llegaba prácticamente a los 18 o 20 centímetros y lo tuvimos, creo que fue un par de años, un par de años, si no recuerdo mal, o un par de años. Así que imaginaros esos peces, lo grandes que se llegan a poner, si realmente tienen buen alimento y buen espacio para nadar. Os lo digo porque si estáis pensando en adquirir uno, bueno, pues que sepáis el problema que podéis tener, ¿de acuerdo? El pez ves que no para de picar, come de todo, está sanísimo, pero a la hora de comer o cuando a él le apetece, pues mete esas carreras que, bueno, os pone a todo el acuario en vilo. Y teníamos la opción de sacarlo a él o sacar el cirujano amarillo y prefiero sacar el lineatus y no sacar un cirujano amarillo, que el pobre no da ningún problema, no da guerra. Así que este va a ser, este va a ser la novedad que vamos a hacer. Ya os pondré vídeos de cómo, qué pez o qué, qué, qué sí, qué pez voy a querer meter en este, en estos días. Seguramente también compraremos, ya empezaremos a meter algún tipo de coral nuevo, seguramente algún LPS para ver cómo reacciona, porque todos estos corales, menos los de Juanma, que también, ahora os pondré algún vídeo en el que podréis ver que están creciendo, están todos vivos, se pusieron muy mal, pero han recuperado, se nota que venían de un sitio donde estaban fuertes. Y vamos a meter coral otra vez, vamos a intentar poco a poco meter coral, vamos a intentar volver a meter otra vez peces, ¿vale? Os dejo un poquito unos vídeos cortos de cómo están los corales. Y esta es la actualización hasta el día de hoy. Espero que os haya gustado, si es así darle like y si os ha gustado mucho, suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.